La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, se sumó a la tendencia de hacer tu propio multiverso, gracias a una aplicación para editar fotografías que simula el metaverso. En su cuenta de Instagram, publicó 7 imágenes de arte digital de ella misma, donde mencionó que la fotografía número 6 fue su favorita. En la primera imagen, se observa a Sheinbaum con una playera azul y un estampado de una mujer con un estilo un poco psicodélico. En la segunda, se muestra un retrato en el cual el fondo simula una ventana donde se aprecian planetas y constelaciones como hechicera. En la tercera, únicamente resalta su rostro y sus pupilas sumamente dilatadas. En la cuarta, se aprecia un fondo que simula ser estrellas y utiliza un atuendo llamativo en color dorado. En la quinta, se visualiza un retrato más formal de un saco rojo, playera blanca y una enorme sonrisa. Y en la siguiente foto menciona que su favorita, pues el algoritmo de inteligencia artificial coloca a Sheinbaum en un bosque donde porta unos aretes de pluma y una chaqueta de cuero rojo. La jefa de gobierno de la Ciudad de México utilizó la aplicación Lesna Al, la cual está encargada de convertir una fotografía en un diseño de arte digital con la ayuda de la inteligencia artificial que maneja la app. Esta aplicación fue lanzada en 2018 con la finalidad de ser un editor de fotografía, pero hace un mes, una de sus funciones se hizo popular en todos lados. Esta situación no ha pasado desapercibida por servidores públicos mexicanos, puesto que compartieron en su cuenta de Instagram su retrato realizado en esta aplicación. Entre ellos se encuentra el gobernador de Nuevo León, Samuel García, el secretario de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, el aspirante presidencial de Morena, Ricardo Monreal, el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Santiago Krill, la alcaldesa de Álvaro Obregón, Lía Limón y la diputada federal por Morena, Andrea Chávez.